Ambróchate los cinturones, porque aquí comienza un reality show distinto a lo que estás acostumbrado. Porque aquí verás cómo vive un trailero, sus experiencias, cada hermoso e impresionante lugar que visita, cada anécdota que él vivirá, tú serás testigo, porque lo verás aquí, con Sergio Méndez. Hola amigos, los hermanos amigos, Sergio Méndez. ¡Shazam! Sergio Méndez es The Master of the Truth. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.